Siguiente, por favor. Hola. Venía a renovar el DNI. Muy bien, su nombre, por favor. Joseba Andoni. Joseba Andoni. Perfecto, primer apellido. ¿Todo? Sí, claro. ¿Está usted segura? Bueno, pues apunte el primer apellido. Sí. Un momento. Los de atrás, si son tan amables, por favor, diríjanse a la otra ventanilla. Usted, continúe. Jauregi berrieta, imazurru, pulegi, soroeta, campan de diarieta, leanizbe, asko, goiko, errotan, dico, etxearte, garmen, diagiben, alde, urrutxurtuen, asko, agango, aitez, arren, neko, lekerika jauregi berri. ¿Ya? Bien. Dígame su segundo apellido. Es que es un poquito largo. ¿Le importa que beba un poco? Urrutia, jauregi sarasola, urtiaganeko, goenaga, sendetita bengoa, arrionen, lipecoene, goipo, echeas, picoitu, río... Jauregi berrieta, ya está. Jauregi berrieta, ya está. No, no, que ya está, que ya he acabado. Bien, pues... ¿Y primer? Y antes de pedir la baja por el estrés, la hago entrega por fin de su DNI. Muchas gracias. ¿Pasa algo? Es que ha habido una errata en el nombre. En vez de Andoni ha puesto Artoni. Tendremos que hacerlo otra vez. No, 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 no Gracias.